Vos estás saliendo del trabajo, fastidiado, fastidiada, cansado, querés llegar a tu casa y arrancás a escuchar un poquito de esta musiquita que te estamos pasando y decís ¿Qué hacemos? Dale, 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 dale Esto fue en vivo en la Ultra Music Festival el martes de la mano de Harwell DJ Harwell, a ver, un poquitito nada más, un ratito Lindo, linda fiesta Bueno, pero no paramos nunca, yo la escucho toda, si quieren Pero tenemos que hablar, ¿no? Un rato Y hay que hablar, chicos, hay que hablar Y pero se relaciona en realidad, porque vos, si te podés pensar, es la última fiesta plumera vivida Es la última fiesta plumera, aunque no, porque los plumeros llegaron de esa fiesta y se fueron a Will Kenny No sé qué dice el productor Leonardo Ferrando Cartelito, hay que decirle que es carteles Ah, bueno, hablando de personajes que habitan este programa Qué lástima que no está ¿Podemos mandar un llamadito al aire? Bueno, vamos a presentarlo a él Él es la piedra distinta del programa, ¿no? Esa piedra preciosa que... Las mil caras La risa del programa Sí, el que nos ha zafado, más de una vez Es el humorista, actor, músico, comediante, cantante, sexólogo Y todo lo que ustedes deseen que él sea, lo es Muy buenas tardes, señor Mariano Marino Hola ¿Qué haces, querido? ¿Quién habla? ¿Quién te habla? Ah, no, no es Mariano Marino, es el doctor Fernando Fernando Es el doctor Hola, chicos, ¿cómo están? Fiel seguidor, fiel seguidor Siempre usted nos escucha, Fernando ¿Usted está solo o acompañado? No, no... Hola Hola ¿Los escucha, Fernando? Bueno, acá no se escucha nada, ven, querido Fernando Fernando Quería comentarle que me pasaron el número de ustedes Porque estuve hace como cuatro horas parado en FM Plus No, no, no No lo avisaron, doctor, no, no Yo tocaba el timbre y no me había nadie Gritaba, Klaus Llanos Abrime, che No, no, pasa que, Fernando, ya lo hemos cambiado Ahora estamos en la Keops ¿Qué es eso? Es una radio muy linda, muy linda, 90.1 Radio Keops Una locura ¿Se fueron a Egipto? No, 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 la Keops no a Egipto Fernando, ¿usted dónde anda? Yo estoy acá parado en la puerta Pero no sé dónde queda la radio de ustedes Bueno, le podemos contar entonces a Fernando Y a la gente que la radio queda en la calle 67, número 63 ¡Buah! ¿Lo esperamos, doctor? Ven, ven, un cachito Tore, que tengo gente que está conmigo aquí ¿Usted está solo o está acompañado con alguien que lo cuida? Estoy acompañado con seguridad Ah, claro Quieren ahora le paso con este muchacho que quiere hablar con ustedes Pero antes, quiero desearles Que tengan una muy buena serie de programas Que les vaya muy lindo Muchas gracias, Fernando Gracias, Fernando Siempre hay un orgullo que no se escuche Ahí le paso con... Bueno, tomá Estoy perdido, Fernando Pero hola, chicos, ¿cómo están? Hola ¿Cómo le va, señor Juan Manuel? Espere un segundo que voy a decir a la gente quién es usted Hay que presentarlo El señor Juan Manuel es un patovica peruano De un metro cincuenta Que es custodio personal del señor Fernando de la Ruga Exactamente Así que ahora usted hable, Juan Manuel ¿Cómo está, eh? Muy bien, Juan Manuel Se te nota contento, Juan Yo los veo contentos ahí, eh Yo los veo que están como instalados en su casa, eh Y sí, la verdad que sí, estamos muy cómodos ¿Usted cuándo lo vamos a tener por acá? Yo calculo que en breve, eh Porque tengo ganas de verlos, de abrazarlos, eh Sí, nosotros también tenemos ganas de verlos bailar, Juan Manuel Porque a la gente le contamos que Juan Manuel es un excelente bailarín Poeta, de todo Pero tenemos ganas de verlos bailar Sí, yo tengo ganas de estar ahí con ustedes, ¿sabes? Tengo ganas de presentar el nuevo libro de poemas que tengo Ah, ¿tiene nuevo libro de poemas? Yo ya he sacado nuevo libro de poemas Porque tú sabes que este año, este año la cantidad La cantidad de mujeres se me ha cuatriplicado Ah, mirá vos, seguís ganando ¿Le sirvió el programa? ¿Le sirvió pasando el plumero? Yo estoy extrañando los poemas de Juan Manuel, eh Juan Manuel, ¿pero te comentaron el tema del horario? No, no, más o menos, ¿eh? ¿Eh? Más o menos me han comentado, ¿eh? Y yo el libro de poemas, más o menos Moderamos, moderamos y pasamos un poquito las palabras, ¿eh? Bueno, a ver, cuéntese una Para mí, dedicado a mí ¿Quién se rió ahí, Juan Manuel? Me estoy riendo yo, chico, Mariano, Marín Hola, Mariano, querido Le saqué el tubo a este muchacho porque va a contar uno de los poemas Y me parece que el horario todavía no No, no, hay que trabajarlos un poquito los poemas No lo tiene claro este muchacho todavía No, lo que nosotros queríamos contarte, Mariano Que para la gente le decimos que tu apodo es el cura, así más fácil Sí, está bien Porque si no van a empezar, estamos hablando con el padre Grassi No, por favor Es que hay mucha gente acá Va a pasar mucha gente por el programa Y, por ejemplo, va a haber una sección deportiva, ¿no? Genial Queremos que esté Michelle, ¿no? Sí El modelo masculino del programa Sí, él está aquí al lado mío ahora A ver Ah, pero están todos ahí Quiero, le paso Estamos todos porque lo acompañamos al expresidente porque se ha perdido Claro Ha ido a la radio anterior, no entendía nada Claro, lo llevan todos Así que ahí le paso Tomá, Michelle Hola, chicos Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, Michelle ¿Cómo estás? Chicos, qué happiness, por Dios Sí, sí, te extrañamos mucho acá, Michelle Hola, hermoso ¿Cómo están, chicos? ¿Me saludó aquí? ¿Qué me saludó? ¿Ripani? Sí Están todas locas con Ripani Sí, están todas locas Pero con vos también ¿Yo? Sí Bueno, pero pasa que lo mío es natural porque yo vivo de eso, vivo el desfile de la imagen Claro Michelle, contame algo, ¿qué sabés de deportes vos? Y, bueno, yo de deportes y yo juego mucho a la payana ¿Y de fútbol algo sabés? Y de fútbol... Y, mirá, de fútbol más que nada por la moda, ¿viste? Que, por ejemplo, Batistuta usa Storkman ¿Qué sé yo, tenés? Cristian, Ronaldo, Clearmen Claro, Messi, bueno, Messi usa Play 3 Pero, después, bueno, la moda de los chicos, ¿viste? Eso te puedo saber de fútbol Claro, estamos chiveando a pleno acá, igual, con los shampoos y todo Estamos tirando marcas a pleno, estamos muy bien Que nos tiren unos sopes Sí, nos pueden tirar unos sopes Claro Y, Michelle, te esperamos cuando quieras, te extrañamos acá vos a Juan Manuela Yo la verdad tengo unas ganas de desfilar hasta allá Y vení Y vení desfilando Voy desfilando Sí En diagonal vas a llegar más rápido Es que voy con las diagonales, chicos ¿Se acuerdan del estrabismo que yo tengo? Claro Yo soy el único modelo que desfila en pasarela diagonal Porque tengo un ojo desviado Está muy bien, está muy bien, está muy bien Bueno, Michelle, te esperamos Te esperamos cuando quieras, además, si querés venir ahora, mañana, mañana no hay nadie Pero el viernes que viene te queremos acá con nosotros Si querés te mandame una combia ahora y traes a todos No digan mañana porque aparece el expresidente por allá Sí, no, bajale la radio por ahí Bájenle por las dudas Sí, sí, sí Tenemos muchas cosas, Mariano, acá que te estamos esperando para hacer los expedientes secretos National Geographic Todo, todo, todo lo que vos nos brindabas Va, lo que nos brindabas todos los sábados Y ahora nos vas a brindar los viernes Pero sí, chicos, cuando quieran Cuando quieran Yo, de corazón, les deseo mucho éxito La hemos pasado muy bien En la radio anterior Y yo auguro que con esta nueva instalación en la que están ustedes Le vamos a pasar mejor todavía Te pusiste sentimental Te pusiste bien Me hiciste emocionar Me puse, me puse un poquito No, pero no lloré No lloré, no lloré, es que estamos de alegría Hoy tenemos ciencia de la noche también Lo voy a extrañar al inglés Paul Basso Paul Basso y después, bueno, obviamente estará Nasowski con todos ustedes Sí, sí, Nasowski Bueno, ¿no tenés por ahí a Nasowski para que nos salude? Me había olvidado de un par de personas Bueno, cinco, ¿cómo están? ¿Cómo le va a Nasowski? El señor de los aforismos ¿Cómo están ustedes? Bien El primo de Narowski, ¿no? Claro Nasowski Yo sé, el primo de Narowski Pero bueno, Narowski no es tan tantoso como soy yo Claro, usted es gangoso Pero eso no le impide No le impide Tener una gran sabiduría Desplegar su sabiduría Bueno, yo, no, por supuesto Coeficiente intelectual como muy alto Claro Está muy bien, está muy bien Es un tipo que lee mucho Sí, sí, nos va a encantar tenerlo acá ¿Sabe, Nasowski? Hay que cultivar el lenguaje de espíritu Bueno, ¿qué le pasa? Yo, un usosón está con ustedes Bueno, vamos a estar desglosando de información Y echando luz actualmente en las personas, ¿no es cierto? Sí, está muy bien Bueno, Curita querido Nos presentamos a todos Nos faltó Tino y... Bueno, nos faltan muchos Vamos a decir que la gente... Si a la Bali tiene razón Faltó que nos presentemos nosotros ¡Ay! Qué bien que nos presentan, che Sí, la gente igual de a poco va a ir descubriendo todos los personajes Y el talento de este monstruo De la música, de la actuación Que es Mariano Marino Uno de los grandes actores que ha dado la Ciudad de la Plata Bueno, Curá Nos estamos viendo Seguinos ahí Cuando quieran, eh Dale Un abrazo grande Bueno Seguimos en... Pasando el plumero Linda charla Estamos preguntando Linda charla Linda charla Linda charla La musiquita de fondo Un mensaje ¿Puedo leer? Tenemos un mensaje Sí, vos haces lo que quieras Bueno, mi gran amiga Compañera de salidas Julieta Pabús Que acá la conocen ¿Quién dijo que la joda es solo de noche? Pregunta Son la mejor excusa Para adelantar la prueba de los viernes Son la mejor excusa para adelantar la prueba de los viernes